Me imaginaba turismo, país, país, Miami Te lloré Si te digo que esto puede lastimar Si advirtieras que ese fuego va a quemar Dejarías que sea primero en caminar Hazlo el nombre a el amor Si estás ciega, puedo ser tu claridad En la niebla, dentro de la oscuridad Si hay silencio y no hay con quien hablar Llamarías el nombre a el amor 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 El nombre a el amor